Música Amigos en esta ocasión estaremos hablando de la campaña para obtener puños gratis De que se trata estaremos analizando este tema y también te mostraré algunos puños Bueno número 1 entrando al contexto se está hablando acerca de una campaña Donde pues técnicamente tienen que etiquetar a Garena Free Fire A tu creador favorito en los comentarios Esto para que pues llegue a voz de Garena y se apiade La verdad lo veo muy difícil pero pues no perdemos nada con intentarlo Algunas de las ideas que pues bueno pueden presentar también Es que diseñen un puño que esté básico que esté pues facherito y que esté al alcance de todos Que actualmente pues bueno existe una variedad de puños que ahorita te estaré mostrando Pero que ustedes saben que tienen efectos que vienen en eventos que son de colaboración Y obviamente va a ser imposible de que Garena dé alguno de ellos Entre los puños que yo tengo pues yo solo tengo estos 7 Los puños poderosos, los puños de One Punch Man, los puños morados, los de hielo y los de fuego Pero déjate muestro la colección para que ustedes observen Bueno apunten, tenemos los puños dragón que estos son los puños evolutivos Como pueden observar pues sus efectos y el diseño está muy extravagante Tenemos el puño de poder híbrido que bueno estos también tienen un efecto bastante facherito Tres, tenemos los puños cobra que estos también tienen un efecto bastante llamativo Comenta y dime cuántos puños tienes en tu colección Tenemos el puño poderoso que pues bueno estos van con la colaboración de One Punch Man Tenemos los puños de garra que estos apenas los implementaron Los puños de furia Tenemos los puños del séptimo aniversario viento desgarrador Que también están bastante llamativos, están facheritos en lo que cabe Tenemos el puño marea burbujeante Bueno si se dan cuenta pues cada uno tiene pues buenos efectos Alguna temática Que la verdad eso lo hace imposible Por eso les digo alguna de mis ideas serían que pues propongan un puño que sea básico O sea que creen un puño básico Que no tenga ninguna temática Y que esté al alcance pues de la mayoría Tenemos el puño agarre escorpión Este también está bastante bien Y tomen nota hay un puño que va con la temática sistema de logros Este es el puño triunfador supremo Este pues puño va con la temática repito con el sistema de logros Solo que Garena no lo implementó De hecho si lo llegó a vender Tenemos también otro puño que tiene como nombre fuerza de trueno Vean nada más pues bueno este también está facherito el apartado de las cadenas Tenemos otro puño que se llama el puño de poder Vean este también está llamativo Va con una temática Comenta y dime si sabes de qué temática es Tenemos el puño de fuego Puño de colaboración con la triple A Por si no lo conocían También está bastante facherito Estos puños si me gustaron mucho Tenemos los puños de Daga Colaboración con Assassin's Creed Tenemos estos puños llama congelada Por si no los conocías También están facheritos La animación está bastante extravagante Tenemos los puños Buya también Que recuerda que ya hay unos nuevos Que ahorita también te estaré mostrando Puños Buya Tenemos el puño mítico Quiero que observen Y si se dan cuenta Si hay mucha variedad de puño Tenemos los puños morados Estos también están bastante épicos Me gustan Tenemos los puños de hielo Vean nada más Y todavía falta Tenemos los puños de fuego Que fueron los primeritos Tenemos estos puños mágicos Vean nada más el efecto también Del puño mágico Está bastante llamativo también Va con la temática del unicornio Y todo eso Tenemos los puños de duelo Y por último Que repito Que todavía puede haber más Porque hay más De hecho estos serían Los nuevos puños Buya Igual aquí te los dejo Y comenta y dime Si me faltó alguno Así que repito Pues la campaña Pues es hacer lo siguiente Etiquetar a Garena Pero pues igual Como algo extra Como les repito Estaría bien que Señaran un puño Que no vaya con ninguna temática Que no sea tan extravagante Y que lo implementen Así como la gente lo pide Si tienen alguna idea Pues igual En la caja de los comentarios Y de igual manera Ya sabes Si conoces alguna De la colección De puños Que existen actualmente En Free Fire Ahora bien Adelantándonos a la información Pues bueno Aquí tenemos Estos trajes Muchachos Que oficialmente Estarán disponibles Ya en unas horitas Tenemos el conjunto Esencia de zorro Igual va a venir En el mismo formato Ruleta de tokens Este sería Como el evento Filtrado Puede ser que Modifiquen Lo que viene siendo Pues el token O alguna de las recompensas Pero oficialmente Son tres Que sería el traje Del hombre Que te estoy mostrando Que bueno La verdad Pues la máscara Está bastante llamativa Tiene esos efectos Está muy agradable Y que además Es un conjunto Que tiene efectos especiales Por ejemplo Tiene el efecto De eliminación Al momento de eliminar Vean nada más Tiene el efecto De derribo Si dan cuenta El zorrito Como que sale su alma Está bastante llamativo ¿No? Dos Tenemos el conjunto Alma de zorro Que a las chicas Les gustó mucho Repito Ya en unas horitas El evento Va a estar disponible Tomen en cuenta Que para nuestra región Los giros No son de ese precio Son giros de 19 Y de 125 diamantes Aquí Por lógica Tiene un descuento Pero Nuestra región Pues no van a cambiar Los precios El traje de la mujer Repito Pues también está Pacherito Tiene como que Su máscara El cabello De la chica También está Bastante bien Y esta temática Se parece Como a un anime ¿No? Está bastante increíble Este traje Tiene un efecto Al usar un botiquín Vean nada más Sale como el zorrito De la pierna La rodilla Y pues bueno Un traje con efecto Así Está Pacherito Obviamente sabemos Que un traje con efecto Pues no es gratis Y tercero Y tercero Tenemos el emote Zorro Enojado Que bueno La verdad El emote Zorro Enojado Pues si esperamos Que dure un poquito Más No dura mucho Como que se enoja Como que brinca Esta pared glue No está confirmada Pero de igual Mañana te la paso A mostrar La pared glue Vean Inicio A clases Es un gatito Pues bueno Está muy Pacherito Ojalá La implementen Rápido Porque esta Si está muy cool Y bueno Como repito Pues ahí también Tenemos el token Pero Lo pueden estar Modificando Tenemos el emote Como se ve en el lobby Vean nada más Pues bueno Si está medio Facherito Pero pues Dime del 1 al 10 Cuanto le das Aquí lo malo Como que pues bueno Si te das la vuelta Este Como que no se alcanza A ver muy bien Se supone que Te tienes que lucir Vean Como que no se Puede mostrar bien Perfectamente Pero pues esto Es toda la información Que se sabe Repito Esto ya en unas horitas Estará llegando Primero llega Región Sudamérica Después Norteamérica Y por último Región Estados Unidos Para no alargar más Este video Con esto me despedio Y pasemos rápido A la etapa De los saludos Bueno Tenemos un saludo especial Para Jessy Para Tiffany Un saludo especial Para Darien Como estás Un saludito Para Elvis Que rollo Para Javier López Para Armando R1 Que rollo Como estás Para Osmar Dalien Como estás Para José Alfredo Para Cristian Álvarez Para lo que viene Siendo Gameplay Que rollo Para Fernando Choque Para lo que viene Siendo Vegeta Un saludo especial También para Tu Senpai Juega Amigo mío Y nos estaremos Viendo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!